Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcos, soy de Posadas Misiones y vengo a cantarles un tema que es de Rey y el tema se llama Llame en Teré. Bueno, vamos a cantar el tema. Ya me enteré de alguien nuevo acariciando tu piel, de un idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree, estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres de otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le des fiel con el corazón, que despíe ahí y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo, deja claro que aún no intentes, no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé bien, ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás, estás con él solo por comodidad. Regresarás, estoy seguro de que tú y yo soy mejor, que no le des fiel con el corazón, que despíe ahí. Solo mi amor, despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aún no intentes, no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Muchas gracias 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 Gracias